Buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Hípica TV. El día de hoy, como pueden ver, estamos con el ganador de lo que fue el clásico El Caríos 2021. También tendremos, por supuesto, los resúmenes de Goldstream Bar y Golden Gate Fuse. Disfrútenlo. La recta final de Golden Gate Fuse. Se defiende Tenderón en la punta. Sonsen de Star por el centro. Está desplazando y atropella ahora Front of Light por la parte externa junto a la número cuatro. Sonsen de Star con Román. Está en punta. Presiona Front of Light con Pedro Terrero por la parte externa. Domina el dos. Front of Light por la parte externa contra la puntera que se defiende. Sonsen de Star en punta. Insiste Front of Light por el centro, pero parece tarde. Ganó Sonsen de Star. Segundo Front of Light. Tercero de la estrella. Cuarto para el Oshmara. Sonsen de Star. Raya ganó con Cedavay. Segundo Gisiclera. Tercera de Bros and Go. Cuarto Bluegrass Sky. Ataca You Are The Cause por el centro y por la parte externa Chief Wild Eagle. El tres está en punta. Afection to Austin. Insiste para el segundo Chief Wild Eagle. En el tercero se viene quedando el siete. Atropella para el cuarto el número cinco, pero está crecido el tres en la punta. Con Irving Orozco. Ventaja de dos cuerpos y no puede parar de punta a punta. Ganó Afection to Austin. Segundo Chief Wild Eagle. Tercero para el ejemplar. You Are The Cause. Cuarto para Enjoy a Strike. ...de Golden Gate Field. Es la cuarta competencia de la tarde. No Cover Shark. Se mantiene en punta. Presiona Amber Lui junto a la número cuatro. La Y. Love Romance desde el cuarto. Mejora Ana Morita que no encuentra pase. Se domina el cinco. No Cover Shark con Azahel Espinosa. Ventaja de dos cuerpos. Trata de ganar de punta a punta y lo va a conseguir. Muy fácil. Les va a ganar el cinco. Ganó No Cover Shark. En el segundo el seis. Se les empeora Amber Lui. Tercero es Love Romance. Cuarto para Ana Morita. ...por la parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field. Es la quinta de la tarde. Dominando la competencia Malibut Ghost. Ataca para el segundo Doctor Flash Dancer. Atropella desde el fondo el uno con bastante fuerza. Dominando el caballo Malibut Ghost con Pedro Terrero. Insiste para el segundo Love The Kid. Pero para ese tarde les va a ganar el cuatro. Ganó Malibut Ghost de punta a punta. En el segundo el uno. El ejemplar Love The Kid. Tercero dos Flash Dancer. Cuarto para el Overboy Tom. Recta final de Golden Gate Field. Por dentro Norrie Mann está tomando la punta. Se queda en el segundo el número cinco. Insiste ahora por la parte externa. Gallant Warren contra el puntero. Dominando Norrie Mann. La prueba insiste por la parte externa. Gallant Warren. Gallant Warren presiona a Norrie Mann que se defiende. Norrie Mann adelante. Insiste Gallant Warren por la parte externa. Y el seis vuelve a la pena junto al cuatro. Aquí está la raya. Ganó el cuatro. Backroom Log. Ha pareado con Gallant Warren y el propio Norrie Mann. Domina el seis. La llegó a Tulay en par. Insiste para el segundo. Olivia en debut. Ganó la número seis. Tulay en par. Segundo Soferana. Tercero el dos. La llegó a Clever Shifty. A la recta final de Golden Gatefield. Domina Darcy Slobidovi. Allá viene Orsi corriendo mucho por el centro. Contra el puntero. Se defiende Darcy Slobidovi. Orsi por el centro. Inmenso. Está pasando. Dominar la competencia. Insiste para el segundo. Ahora el caballo Sobis Asia por la parte interna. Pero tarde. Ganó Orsi número cinco. En el segundo Sobis Asia. Tercero para Monstradamus. Se cuela entre dos. Hit and reheat. Y cae sobre los punteros. Hit and reheat. Está tratando de liquidar la carrera. Robby se resiste por dentro. Y reacciona el cóndor por fuera. Hit and reheat. Adelante el número uno. Robby insiste por dentro. Ganó hit and reheat con Armando Ayuso. Segundo el tres Robby. Tercero el siete el cóndor. Amigos regresamos el próximo miércoles. Con el Championship Meet de Ghost in Park. Así que nos esperamos la próxima semana. Desde Miami. En Ipica TV. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!